Área Movistar La Liga Fue el client creado para la campaña por parte del equipo de comunicación de ambas compañías. Teníamos que crear un área ad hoc para cada tienda, cada una con unas características diferentes. Un concepto que debía respirar el mismo espíritu en las 42 ciudades. ¿Cómo dimos respuesta al briefing? En primer lugar, decidimos que la flagship de Gran Vía fuera el punto de partida de nuestro Royal Show. Es la tienda icono de Movistar en España. Pero no era cuestión de crear solo una exposición. Debíamos convertirlo en toda una experiencia. ¿Y por qué no creamos un evento de inauguración? Reunimos a grandes iconos del fútbol, así como periodistas reconocidos por todos, y creamos un gran evento de inauguración para el inicio de nuestro Royal Show. Es un espacio donde los visitantes van a poder interactuar con diferentes acciones y experiencias que les van a trasladar a la competición desde todos los puntos de vista. Van a poder sentir lo que vive un jugador cuando sale el terreno de juego. Vas a poder celebrar el título dentro de un estadio y toreándote todos los aficionados, incluso oler el olor a césped mojado. En definitiva, mil metros de diversión asegurada. Tendremos el tour durante toda la temporada 2019-2020 en las tiendas Movistar de prácticamente todo el territorio nacional. Y la información de por qué ciudades vamos a estar lo podrán encontrar en la página web de ariamovistarlaliga.es. Queremos que la gente sepa que la liga es Movistar y Movistar es la liga, porque además juntos tenemos el objetivo de construir la mejor liga del mundo. Estoy muy contento de inaugurar el espacio aquí en Barcelona. Estuve en el de Madrid, que la verdad que fue un éxito y espero que el de Barcelona también lo sea. Es gratis, la verdad que invitar a todo el mundo a que venga, que disfrute de ella, que es una oportunidad creo que realmente única para el aficionado al fútbol. Te recomiendo a todos que venga a este espacio que hemos hecho hoy en la Gran Vía con Movistar, porque es espectacular. Una maravilla poder estar aquí, poder disfrutar de todos los juegos que hemos visto antes. Y la verdad que animo a toda la gente que pueda pasarse por aquí, que los descubra y que experimente un poco lo que hemos vivido nosotros aquí. Que la verdad que hay muchas cosas interesantes y nos hemos divertido como niños, la verdad. Gracias por ver el video.